Soy el doctor Miguel Ángel Oropesa Tagle, profesor investigador del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas. La maestría en impuestos es una maestría de carácter profesionalizante que busca formar a los profesionistas que se encarguen de la gestión tributaria y fiscal de las empresas y contar con una asesoría profesional que le permita contar con la mejor y más adecuada carga tributaria. La maestría está dirigida en general para contadores públicos y para abogados, pero hemos tenido también de otras carreras interés y se han aceptado alumnos de licenciado en administración de empresas, licenciado en administración financiera, economía y hasta de ciencias políticas. Bueno, los proyectos son diversos a los que hemos estado manejando. Hay proyectos desde la gestión tributaria de las pequeñas y medianas empresas, la aplicación en la cuestión fiscal, financiera y económica de las empresas, control y gestión tributaria y la distribución de ingresos de las pymes en el estado de Aguascalientes. Pues es mucho, muy importante, toda vez que es la base fundamental de cualquier empresa, pues estar adecuadamente determinadas sus contribuciones. pues es una formación integral, aunque los jóvenes están en una maestría profesionalizante, pues tenemos apoyo en áreas de interés para los propios profesionistas, tales como el despacho fiscal de la universidad, en el área de gestión de nuevas empresas y además, pues algunos de ellos participan en el área de gestión de las empresas. en el área de investigación de nuestro departamento, lo cual les da una formación integral hasta ahorita según nuestros análisis y nuestra revisión, todos nuestros estudiantes que han concluido el posgrado, que para este caso son dos generaciones, todos trabajan en el área en la cual se especializaron y tienen puestos directivos o ejecutivos, lo cual nos permite contar con una formación adecuada a las necesidades que está requiriendo la empresa. Es necesario ya en estos tiempos actuales, pues contar con algún posgrado para poder tener una formación que te permita acceder a un mejor puesto de trabajo, a una mejor formación y obviamente una formación de calidad reconocida nacional e internacionalmente, lo cual pues obviamente eso le da un valor añadido al participar en este posgrado por las distinciones que tiene la misma.